Estamos en contacto ya con Silvina Reguera, integrante de la agrupación El Algarrobo de Aldalgará, provincia de Catamarca, que está luchando ardorosamente para que, en definitiva, la Barrick Gold y todas sus empresas subyacentes terminen con la explotación megaminera en la zona, por extensión, en todas las zonas donde se desarrolla esta abominable tarea. Silvina Reguera está junto a sus compañeros de El Algarrobo hace más de un mes acampando frente a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Con ella tomamos contacto. Silvina, buen día. ¿Cómo te va? Gustavo te saluda. Buen día, Gustavo, para toda la audiencia. Muchas gracias por esta comunicación. Ahora, qué increíble la actitud que tiene la justicia, ¿no? Que no se digna a fallar. Finalmente, por supuesto, debería hacerlo en favor de la población de Aldalgará. Claro que, primero, la justicia, antes de dignarse a fallar, debería ser digna. Y es un hecho muy imposible, me parece. Y sí, porque nosotros consideramos que cuando la justicia es tan lenta, ya deja de ser justicia. O sea, ¿qué más hay que hacer? A ver, es el segundo acante que estamos haciendo frente a la Corte. Hemos hecho toda clase de intervenciones, hemos generado un montón de movimientos de Macarpa. Anoche, si no es más lejos, hicimos un festival donde un montón de artistas se sumaron a la lucha, fueron a dejar sus deseos, sus expresiones, sus cantos, porque nuestra lucha también va con eso, ¿no? Con el deseo de paz, de poder vivir en un ambiente sano, y sobre todo de la autodeterminación de los pueblos, porque a nadie le gusta que le impongan una manera de vivir, sobre todo cuando se trata de tan insalubre. Tal cual. El extractivismo que es estripador, ¿no? En definitiva, no están ni siquiera imponiendo una manera de vivir, sino una manera de morir. Sí, tal cual, sí, sí. Lamentablemente. Vos decías que han sido acompañados por artistas, por lo menos en el día de ayer, y también existen agrupaciones que se solidaricen con ustedes y estén allí acampando. Sabemos del gesto extremadamente generoso que siempre tiene Nora Cortiñas, por ejemplo. Sí, Nora es una persona incondicional, ella así como la ve, chiquitita como es, aparece en el alcance a cualquier hora, sola, caminando, se sienta, toma mate, conversa, cuenta cosas. Eso es un acompañamiento espiritual muy grande que nos da ella. Y aparte de ella, también otras organizaciones que nos bancan un montón, que están todo el tiempo ahí, hay algunas que están acampando con nosotros. Ahora, sorpresivamente, ayer declaró Stiuso, ¿no es cierto?, los tribunales y los medios de comunicación habrán estado todos. ¿Hubo obviedad nuevamente para ustedes? ¿Hubo qué? Si los omitieron nuevamente. Sí, fue antes de ayer, estuvo 18 horas, un acampe de medios nacionales, con todos sus móviles extendidos a lo largo de la cuadra, frente a nuestro acampe, chocante era la imagen, de ver cómo estaban ahí, para nada, porque no podían saber nada, porque tampoco se sabe nada, qué es lo que declaró, y nosotros haciendo gestos para que nos vean, y no, era como que bajaban una línea, como diciendo, no, para ahí no enfoquen, no muestren eso, no hay que ver eso. De pronto, un grupo de la acampe se fue y se metió frente a las cámaras y salió al aire, ¿no? Ajá. Y alguien del estudio, del canal, creo que era de Crónica o Canal 26, le dijo al movilero, ¿y qué es esa bataola? ¿Qué es ese ruido? No, no, no es nada, son unos ambientalistas que están por unos glaciares, no sé, nada que ver con... Por unos glaciares, claro, bueno, además minimizando, ¿no? Claro, claro, claro. Así estuvieran por los glaciares. Un minuto total. Claro, no, realmente es bochornoso la tarea que llevan adelante los medios de comunicación. También aquí en el orden local sucede exactamente lo mismo, Silvina. ¿Tienen alguna novedad por parte de la justicia en estos días? Mira, por ahora sabemos que hubo movimiento del expediente, ¿no? O sea, no sé, lo llevan de un lado al otro, lo hacen pasear por las oficinas del gran palacio de justicia, pero todavía no sabemos nada. O sea, tenemos fe en que va a suceder algo, si no es hoy, será mañana, hasta el viernes, tenemos fe en que va a pasar algo. Estamos todos enfocados en eso mentalmente, estamos haciendo mucha fuerza para que esto suceda. Y no les queda otra, o sea, están acorralados, quedan en tanta evidencia de que hacen mal las cosas, que yo estoy casi segura de que esto, en algún momento va a salir una gran noticia para nosotros, en la que pienso yo, ¿no?, que nos van a publicar el empate. Ojalá sí sea. Ahora, ¿cómo te imaginás, Silvina, en caso supuesto de que la justicia determine, falle en favor del pueblo de Andalgalá, la retirada de estas megamineras? Ahí vamos a hacer una gran fiesta a cielo abierto, con una hermosa caravana, donde nos vamos a seguir hasta la salida del pueblo, y les vamos a hacer una hermosa despedida para que se vayan al diablo. Exacto. Qué lástima no estar allí con la radio, sinceramente. De solo imaginarlo nos regodeamos. Vamos a organizar algo lindo para despedir a esto, pero ojo, mientras el estigma de la maldición de la riqueza siga dentro de la montaña, vamos a seguir en fin con toda la vida. Exactamente. Más allá de cualquier empresa transnacional apoyada por nacionales u otras transnacionales. Allí está el peligro. Hay que estar en alerta a eso que vos bien decís, Silvina. Ahora, ¿suponés que estas empresas se van a retirar inmediatamente, en caso de que el fallo sea desfavorable para ellas? ¿O van a oponer alguna resistencia? No nos olvidamos que tienen el apoyo del poder político, ¿no es cierto? No, no, pero si sale la sentencia no les queda otra que retirarse inmediatamente del pueblo. Bueno. Porque, a ver, en el amparo está muy claro. Es la prohibición de la extracción de la minera, que te aclaro que no es barrigol, es llamar a gol, que, bueno, el gran demonio es barrigol, porque ese es el mayor emprendimiento capitalista extractivista del mundo entero. Y ahí vienen las otras que se pueden llamar encubiertamente, llamar a gol, aguajica, como les ponen esos nombres, ¿no? Claro. Bueno, y todas estas otras minervales y todas las que son la misma porquería. Sí, por eso nosotros las llamamos subyacentes, ¿no es cierto? La barrigol. Sí. Es como que son ramificaciones de ese gran pulpo que vos citás. Sí, sí, el gran demonio es barrigol. Claro, claro. Y tiene sus apóstoles. Sí, exactamente. Silvina, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por el contacto y lo mejor, vamos a estar precisamente en comunicación en estos días, a ver si finalmente la justicia, esta demorada justicia, esta remolona justicia, se digna a fallar en favor del pueblo de Andalgalá. Sí, yo, a ver, les agradezco mucho a ustedes y prometo públicamente que el cito sale en favor del pueblo, que así va a ser porque no queda otra, está muy claro que tiene que ser así. Voy a ir hasta donde están ustedes y voy a hablar ahí en la radio para... Nos encantaría, Silvina. Para contar un poco muchas cosas que todavía no hemos podido decir. Nos encantaría, Silvina, tenerte aquí en los estudios y poder compartir una charla mucho más en extenso, con eso que vos decís, ¿no? Las anécdotas, la letra chica de todo esto, porque pareciera que solo se asignara en un hecho concreto que fuera a manera de título, pero aquí, después del título, hay un correlato que debe encerrar infinidad de hechos bochornosos también. Sí, nosotros hemos tenido que ser muy cautos porque hay muchas cosas que no hemos podido decir. A ver, ellos te largan cosas como nos tenemos que enamorar de la minería, ellos te largan cosas como que la minería es sustentable, y nosotros... y no pasa nada. A ver, ¿qué es eso en el imaginario de la gente? En cambio, nosotros nos tenemos que estar cuidando y viviendo con una pinta métrica las palabras porque si no va en detrimento nuestro. Totalmente entiendo. Pero cuando esto termine vamos a contar muchas verdades que les va a explotar en la cara a muchos, a muchos les va a explotar. Ya la verdad, Silvina, lo estamos disfrutando de solo imaginarlo. Te esperamos en serio en cualquier momento por aquí, por el Partido de la Costa y más precisamente por nuestra radio. Sí, es una promesa, sí, sí. Un abrazo enorme. Yo prometo y cumplo. No me cabe ninguna duda, Silvina. Un saludo y un abrazo afectuoso a todos tus compañeros que están allí desde hace más de un mes acampando frente al Palacio de los Tribunales en Buenos Aires.